Música 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 ¿No lleva menores a madres? Música Música Las horas pasan volando y yo aquí sigo pisteando Con un pase de helada, si pone el tío mi plebada Que toque no si te pido y con mi carga le pido Que siempre me anda cuidando, me siguen por donde llamo No soy el mocha chale, que viene bajo el suplente Con un pase de helada que andamos en el ensayo, saludazo para toda la plebada Primero jura que no puede estar sin mi, luego me sale con que tiene dudas Aquí estamos jugando, mejor directo allá, lo que se vaya a hacer, que se vaya a hacer Saludos Adri, los chavalones Saludos a toda la raza, gracias por venir a la casa ¿Has escuchado unas bolas? No, no puedo prestarla No, no puedo prestarla No, no puedo prestarla No, no gusto, no gusto Sí, esta buena Gracias La luz se puso en verde Y si no se ha marchado, es porque usted no quiere ir Y si se quiere ir, pues si le vaya bien Si va por la sombrita, el sueño no me quita Nos vamos a llorar, todos te extrañan Porque para eso el don señor lo habré olvidado Y si usted quiere ir, pues si está hablando No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién sabe si la palma se ve sin compadre? Sus hojas oíste, le hago un abrazo Qué hermosos oídos del sol cerebral Alma de leal, qué lindo que eres tú ¡Petacona! 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 ¿¡Petacona! ¡Petacona! 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 ¡Pete! ¡Pero es! ¡Petacona! ¡Alto no sé cómo ves con Verbok! ¡Entra varies que se veí un saludo así! ¡Ya, ya, 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 ya! Esto es gato! ¡Sí, apagála! ¡Sí, me apagála! ¡Sí, me apagála! ¿Cómo se escucha hoy? ¿Verbón o Vergón? ¿La neta? No, casi como la voy a hacer Vergón, ¿no? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Yo tambien no digo nada Por eso no quiere suplar Es verbon Es verbon Es verbon Es verbon Antes la gente no lo tocó Esa mujer es cumbia pero no me acuerdo Antes cuando la tocaban la gente no se que como No es verbon No es vergon No, no es vergon ¿Qué te paso? Bueno plebada nos vemos Gracias compa Cris Desde la oficina Ya acabamos bien pedo otra vez No digas eso Los plebes se despiden plebes del video Nos vemos Arriba Morelos viejo No tomen estudien Porque salimos pedo otra vez No te desayas Te desayas Te desayas Te desayas Te desayas Te desayas Y luego el Cris agarra a la chef No mas vienes a tragar mierda Esto lo mas perfecto Ay no Cuidado Cuidado El de eso El de eso